¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Reciben un saludo de parte del chef holístico. Aquí estamos en Balboa Beach. Aquí estamos, después de haber corrido una hora, aquí estamos tomando un poquito de rocío del mar. Aquí estamos haciendo este video, después de habernos inspirado por una hora. Hola, aquí estamos súper motivados porque ya viene Navidad, ya mañana es Navidad y vamos a tener pues bastantes cambios para el 2016. El chef holístico estará abriendo un canal en Ustream para poder dar seminarios, clases de comida cruda vegana. Vamos a estar transmitiendo en vivo en Ustream a nivel mundial para las personas que gusten capacitarse en esa transición que viene siendo un cambio hacia una forma de vida más saludable. Así es, atrévete a vivir nuevas experiencias, pero sácales jugo. No podemos dejarlos pasar por desapercibidas porque en ellas hay un gran aprendizaje. Permítete descubrir lo saludable, sal de esa zona de confort, solo así empezarás a vivir. Todos tenemos derecho a querer cambiar. Si tu estilo de vida te ha llevado a donde estás, todo enfermo, estreñido, gordo, sin ganas de hacer algo, sin energía, con insomnio, impotente, sin humor y sin carácter. Tú puedes hacer el cambio y volver a llevar tu vida por algo que nunca has hecho tal vez. Permítete vivir una nueva experiencia preparando comida súper saludable. No te mantengas en la mediocridad viviendo siempre de las mismas experiencias. Si no te permites conocer lo saludable, nunca tendrás la oportunidad de serlo o de estarlo. Y algún día tendrás que pagar el precio por no haber tomado acción cuando pudiste. Lo peor es que en muchos casos a bastantes personas se les ha cobrado cuando ya están viejos, acabados, enfermos, solos y sin dinero. Haz algo que puedas hacer hoy, mañana tal vez ya sea demasiado tarde. No seas de los que le echan la culpa a los demás por sus errores y por sus fracasos. Tu destino son las decisiones que tomes hoy, aquí y ahora. Así es que tengan una feliz navidad y un préstor año nuevo 2016. Que Dios los bendiga, los proteja, los guía y los ilumine para el próximo año 2016. Hoy en la mañana preparamos un súper yogur con macadamia, con coco, probióticos y un poquito de sal del Himalaya en menos de 5 minutos. Mañana voy a preparar unas súper crepas utilizando ese yogur. Pero vamos a hacer una crema de chocolate, un topping y vamos a hacer también una salsa de goji berry y las vamos a rellenar con fruta de durian. En la mañana estaremos preparando ese video para que se animen y lo preparen en casa. Ya que es un súper alimento, fácil de preparar en casa, es un buen postre para esta navidad o para este año nuevo. Que Dios los bendiga.